Especificaciones del Core i9. Intel Core i918 núcleos a la búsqueda de arrasar el mercado de la máxima potencia. Parece ser que AMD está consiguiendo mover de su silla a Intel con la aparición de Rikzen, y ya era hora, porque se estaba manteniendo muy conservadora en el mercado que domina a sus anchas. La presión la acabamos de comprobar en el presente Computex 2017, donde Intel se ha llevado nueva artillería dentro de la denominación X-Series. Ahí nos encontramos nuevos procesadores Esquilac y Kaby Lake, pero principalmente lo que nos llama la atención es el Core i9 con 18 núcleos. En total 9 procesadores nuevos, de los cuales 4 son versiones del citado Core i9, y el resto, pues nuevos Core i5 e i7, más potentes y con más núcleos. Todos ellos van a funcionar sobre el Soke 2066, placa Intel X-299. Toda una gama de procesadores ideada para cumplir con las exigencias de jugadores y creadores de contenido visual, pero con muchos escalones diferentes. Tenemos un Core i5-7640X que arranca la familia y cuesta 242 dólares, y podemos llegar hasta el Core i9-7980X, por el que nos van a pedir 1999 dólares. No nos asustemos con los Core i9, Intel ha decidido poner unos cuantos de escalones por debajo, con un modelo de acceso llamado Core i9-7900X. Por 999 dólares tenemos 10 núcleos, 14NM, 140W y 3, 3, 4, 3, GHZ. Espero que no nos liemos demasiado con las nuevas denominaciones, hay procesadores Core i9 de la familia Esquilac X con 10, 12, 14, 16 y 18 núcleos. En el modelo tope de gama los 18 núcleos con hipertreading nos llevan hasta los 36 hilos. La octava generación además de la nueva familia Core i9, es interesante comentar que Intel ha hablado un poco sobre la octava generación de procesadores que está por venir, conocida internamente como Cofei Lake. Aseguran que serán un 30% más potentes que los Cavi Lake, y eso que decían que no iba a ser una revolución.